Una gran empresa, un gran equipo, una gran oportunidad. Únete a Grupo Cobra, referente mundial en infraestructuras industriales con más de 70 años de experiencia. En Grupo Cobra, tú decides hasta dónde quieres llegar. Si quieres formar parte de nuestro equipo, entra en úneteagrupocobra.es y envíanos un vídeo contándonos tu experiencia y dónde te gustaría desarrollar tu carrera. Con nosotros no tendrás límites, porque el futuro de Grupo Cobra eres tú. Únete al programa de Ingenieros Junior de Grupo Cobra.